En esta nota de seguimiento, hablamos con el secretario general de San Rafael de Nehuap, quien nos explicó cómo fueron los momentos del incendio ocurrido el 11 de abril del presente año. Dicen que había una vela encendida, se cayó y culminó con un colchón y por ahí se originó el incendio, dejando 12 casas incendiadas totalmente destruidas y más o menos 70 familias damnificadas. Bueno, ¿las pérdidas? En ese incendio se perdió todo, la gente que tenía todo en su casa, su ropa, televisores, colchones, todo, todo, todo se perdió. Nadie alcanzó a sacar nada. ¿Qué organismos de socorro atendieron la emergencia? Allá estuvo la Cruz Roja y ningún otro organismo de emergencia han estado allá, la Cruz Roja simplemente. Los afectados se encuentran preocupados porque hasta la fecha ningún grupo de socorro les ha brindado el apoyo necesario. Por eso les pedimos a ustedes que nos colaboren en eso, para decir, los organismos de control mandan algo para la gente que está damnificada en estos momentos en San Rafael de Nehuap. Bueno, la gente que se vio afectada, ¿cómo está haciendo ahora? Gracias a Dios, el vínculo familiar que hay en el pueblo, se están albergando en otras residencias familiares. ¿Pero ellos por lo menos qué manifiestan? ¿Cómo se sienten? Se sienten muy mal porque hasta los papeles quedaron indocumentados, cédula, todo se perdió. Y pues las otras familias que están ahí en el pueblo lo están albergando en estos momentos, brindándoles ropa, comida y dormida y todo eso. Le pedimos a los organismos de control que nos ayuden porque más o menos tenemos 70 familias damnificadas y no nos han aparecido ningún organismo de control. Descensión a la Cruz Roja, ya. Bueno, ya no hubo heridos de grovedad. No, gracias a Dios no hubo heridos porque fue en las horas de la mañana. Pero si se origina en la noche, hubieran podido haber muchos heridos. Ya, y gracias a Dios una motobomba que había en el pueblo, se logró apagar el incendio porque si no, se hubiera destruido todo el pueblo. Gracias. 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 Gracias.